En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesucristo, en esta tarde te voy a presentar toda la persona que está sufriendo de cáncer, Padre Santo, en especial aquellos que están ya incapacitados, que no pueden ingerir sus alimentos. Te pido por una persona en especial y por todo lo que es tan grave con cáncer, Padre Santo. Por cada persona enferma, que ya los médicos han dicho que no tienen vida. Pero cuando la ciencia termina, tú comienzas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rompe la cadena, Padre, de las enfermedades. Te pido también por la persona que es tan depresiva, amado Jesucristo. Por la persona que tiene el espíritu de suicidio, Padre Santo, intento de suicidio, de misericordia, por tantas personas con depresión, amado Jesucristo. Ven a romper la cadena, amado Dios, de tantas personas enfermas. La persona que tiene pensamiento psicosomático e enfermedad psicosomática, limpia el cerebro, la conciencia, la subconsciente, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te pido que libere este sistema, Padre Santo, que ha paralizado hasta la misma Iglesia, en cierto campo de la existencia, Padre Santo, evangélica. Por este sistema, Señor, que impide que la palabra se lleve a cuesta. Rompe la cadena en el nombre de Jesús. Por la paz del mundo, por la guerra entre ambos países, Ucrania, Rusia, el resto del mundo, amado Jesucristo. Te pido, Jesús, por tanta hambre que se está pasando en diferentes partes del mundo, por tanta clavitud, Padre Santo, por la gente que está preso, amado Jesucristo. Ten misericordia las personas que están endeudadas en estos momentos, también por aquellos que han sido asidentados, Padre Santo. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Amén.